historia número 6 titulada huida y regreso de egipto el ángel del señor se apreció en sueños a jose y le dijo levántate toma al niño y a su madre y huye a egipto y estate allí hasta que yo te avise porque herodes va a buscar al niño para matarlo mateo 2 13 vamos a recorrer el camino del desierto a egipto y de regreso queridos lectores bueno en este caso oyentes no el ángel del señor le advirtió a san jose que herodes quería asesinar a todos los recién nacidos de belén entre los cuales encontraba jesús su hijo adoptivo y para proteger la vida y la misión del niño jesús y a su madre la santísima virgen debían huir a egipto recorrieron ese camino de belén a egipto con gran dolor en su corazón sin saber sin comprender solamente con su fe y su obediencia jose no quería que faltara nada a la madre ni al hijo pero al llegar a egipto su corazón se transformó en un refugio para jesús y maría y la alegría invadió su corazón al ver al hijo de dios llegar a estas tierras paganas y destruir con su sola presencia y con la inmaculada señora los dioses paganos de egipto ahora abran sus corazones y permitan que vuestro padre san jose lleve a jesús y a maría al egipto de sus corazones y sea derribado todo lo que ocupa sus corazones y los aleja del señor y se transformen en tierra santa escogida y bendita queridos hijos los invito a meditar y a profundizar a través de la oración y dirigir sus corazones hacia ese pequeño refugio en tierras de egipto donde se encuentran los tres corazones unidos de jesús jose y maría años más tarde cuando el ángel mensajero del señor le fue enviado nuevamente a san jose para anunciarle que herodes había muerte y que el niño no corría peligro nuevamente agradecieron junto con su esposa virginal a dios por sus misericordias cantaron himnos y salmos de acción de gracias a nuestro dios porque había nuevamente renovado sus promesas para con nuestra pequeña familia caminaron de regreso el desierto hasta nazaret a josé le entristecía el saber que herodes hijo reinaba pero confiaba en la promesa del señor que el peligro para el niño ya había cesado en astaret volvieron a su hogar a su tierra a su fe y construyeron junto a la madre celestial un hogar para el señor donde crecieran a estatura santidad y sabiduría pequeños recorran el desierto y después de haberlo recorrido purificando en las tormentas en la sequedad en el fuego sus corazones regresen a nazaret guiados por san jose su protector regresen a nazaret y con sus corazones dispuestos y abiertos háganse miembros de la sagrada familia viviendo en caridad creciendo en caridad amando al amor que es dios amando al dios que es amor y amando a vuestro prójimo con el corazón nos dice jesús que ante todo el que ama hace el don de sus cosas y también de sí mismo así lo hice él por medio de maría luego el que ama se abaja ante la persona amada y quiere hacerse dependiente de ella como dios solamente habría permanecido en su altura y realeza sobre las criaturas pero hecho hombre podía haber hacerse dependiente sometido a la humanidad y así lo hizo por medio de maría en la noche de belén se verificó todo esto de modo que mientras en el cielo los ángeles cantaban alabanzas a dios hecho hombre en la tierra el hombre dios se daba a sí mismo en estado de sujeción a los hombres como es natural las facciones físicas del niño arrebataron a maría pero lo esencial en la tierra no es conocer el aspecto externo sino captar su interior penetrar en su espíritu por esta razón jesús ha puesto en su iglesia la semilla indestructible de su palabra y justamente por medio de ella su espíritu penetra en ustedes por tanto si ahora les falta a los hombres la visión de la imagen externa de jesús tienen su palabra que es inmensamente mejor que sus facciones humanas les digo esto para que pasen de la materia al espíritu aunque se trate de jesús dios hecho hombre virtualmente el alma de un niño no se agranda con el crecimiento del cuerpo pero en la primera edad el alma sigue al cuerpo y se adapta a él como prisionera encerrada en su celda tiene una vida propia que se manifiesta de muchísimas maneras ciertamente no puede conocerse a sí misma no puede querer y entender libremente ceñida como está por la vida del cuerpo sin embargo en jesús aún en la pequeñez de la humanidad seguía siendo dios y por eso le era posible concebir de modo divino como el hijo del padre lo que no podía exteriorizar en forma humana como hijo de maría por muchos motivos que los teólogos entenderían jesús se encontraba como un intelectual que pierde el uso de sus manos y que vive sin poder plasmar sus pensamientos en el papel por ello su vida interior hasta los cinco años de edad estuvo toda oculta encerrada en sí mismo pero no fue inútil de regreso de egipto a los dos años y seis meses el niño jesús sufrió una infección cutánea propia de una epidemia infantil en esa época era el primer mal que soportaba jesús y lo acogió como sólo él sabe acoger el querer divino fue ocasión para rogar al padre por todos nosotros jesús le dijo o padre haz que la virtud curativa que me has dado se extienda de mi cuerpo a todas las almas y que ellas se alivien alivien por mi dolencia que todos vean en mí a su salvador y sus llagas sean las mías no contra tu querer sino para su cumplimiento se curen en mí que todos estén libres de sus miserias porque no rechazo al ser mísero que todos tengan consuelo aun cuando sufran padre te ruego acoge mi pequeño dolor y mi gran amor jose y maría se establecieron en nazaret y jesús con ellos aprendió de manera experimental las dificultades de la vida humana 30 años de soledad para prepararse a la más grande misión los apresurados hombres de estos tiempos tienen mucho que meditar sobre este hecho especialmente quienes creen que pueden resolver sus intrincados problemas con distracciones o escuchando a muchos charlatanes que brotan como hongos nocturnos y venenosos por todas partes gracias por escuchar y para el día 7 la historia titulada vida oculta en nazaret